Quiero sentir esa música más fuerte Quiero sentir esa música más fuerte Quiero sentirte una vez más Quiero sentir esa música más fuerte 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 La libertad La libertad Acuéstese sobre la tierra Quiero sentir esa música más fuerte La libertad Quiero sentir esa música más fuerte Quiero sentir esa música más fuerte Mejor no puede ser Mejor Quiero sentir esa música más fuerte